Amigas y amigos, allá del otro lado de esta pantalla, siempre surgen ideas, siempre surgen pensamientos y hace poco leía en redes sociales, ¿qué son las mujeres trans hoy en día? Bueno, primero que nada decirles que los seres humanos todos somos diferentes que siempre vamos a tener que aceptar o que convivir con otras personas pero que en esta sociedad que es una sociedad binaria, pues siempre está este pleito, ¿verdad? Este rescor de decir que solamente hay hombres y que solamente hay mujeres Bueno, pues yo hoy vengo a decir que existimos todo tipo de personas que somos personas, que somos individuales y bueno, el tema de mujeres trans nace a raíz en los 50, 60, de empezar a transicionar En mi caso, bueno, de haber sido un chico y el empezar o desear el querer ser una chica Bueno, se empieza a transicionar, a transitar de una expresión de género a la otra Entonces, hoy en día sabemos que el ser mujeres trans no precisamente tendrá que ver el hecho de que la sociedad dice que naces en un cuerpo equivocado Obviamente que nazco en mi cuerpo, acepto, primero comprendo, acepto, amo mi cuerpo Y sin embargo, para otras compañeras, pues empieza a haber otro tipo de presión social Y bueno, se ven ellas presionadas, invitadas a empezar a hacer todo tipo de cambio No solamente en el aspecto físico, en el aspecto externo Sino también son presionadas a tener un cambio interno Como es el aspecto hormonal, esa terapia de reemplazo hormonal Que bueno, lo decimos muy fácil, pero que es bastante agresiva El tipo de cirugías, verdad, la cirugía de mamas Mamoplastía, que así se llama La cirugía genital, de reasignación de sexo, genital, una reasignación genital Y bueno, pues en la cual nos vemos expuestas Se ve expuesta, primero que nada, nuestra salud Se ve expuesta nuestra economía Y bueno, pues nos damos cuenta que no es necesario Hacer todo este tipo de cambios, todo este tipo de tránsitos Y ahí viene la palabra transitar, verdad El hecho de que nosotras estemos obligadas A demostrar que somos mujeres Somos mujeres simplemente por el hecho De vernos y de asumirnos y de sentirnos mujeres Así que pues, el resto es expresión de género Expresamos nuestro género Atención